vamos a empezar programando los botones y vamos a ver cómo se hace eso vamos a empezar con los cuatro botones y vamos a sacar de cada uno de ellos el evento de al hacer clic y lo primero que vamos a hacer es decir que el coche cambie de dirección la dirección hacia la que mira cuando apretemos cada botón vamos a venir a la imagen del coche y una de sus propiedades es la dirección el geari bien en app inventor cuando algo está mirando a la derecha está mirando en la dirección 0 0 grados cuando aprendemos el botón derecha queremos que el coche mire en la dirección 0 es decir hacia la derecha cuando está mirando hacia arriba ha girado 90 grados con lo cual va a estar mirando en la dirección 90 cuando mira a la izquierda ha girado otros 90 grados por lo que va a estar mirando en la dirección 180 y al girar hacia abajo ha girado otros 90 grados lo va a estar mirando en la dirección 270 con esto ya hemos conseguido que el coche cambie de dirección cuando apretamos cada uno de los botones ahora vamos a hacer que se mueva bien cuando ya aprieta el botón arriba lo que va a hacer el coche es cambiar su coordenada y concretamente va a ir disminuyendo recordar que el 0 de la y estaba en la parte superior del lienzo luego vamos a venir a la imagen del coche su propiedad coordenada y y lo que vamos a hacer es disminuir la por ejemplo la disminuimos en 5 de esta forma el coche va a ir moviéndose hacia arriba vamos a hacer lo mismo cuando el coche va hacia abajo ahora la única diferencia es que la y va a ir aumentando en lugar de ir disminuyendo vamos a coger aquí entonces el más y más 5 he puesto la cantidad de 5 aleatoriamente si le ponéis un número mayor el coche va a ir a más velocidad y si le ponéis un número menor a menor velocidad bien y con izquierda y derecha se hace exactamente igual solo que en lugar de variar la y lo que va a variar es la x cuando aprieto a la derecha la x va a ir aumentando y si aprieto a la izquierda la x va a ir disminuyendo pues ya tengo con esto los cuatro botones programados lo que vamos a hacer ahora es programar el coche para que deje de moverse cuando choca con un edificio o cuando llega al parking además cuando choca con el edificio voy a querer que cambie la imagen del coche y cuando llega al parking voy a querer que me añada un punto cuando va a suceder eso cuando el coche choque con otra imagen cuando el coche cohesione con algo que es lo que quiero que pase pues lo primero que quiero es que el coche no pueda seguir moviéndose como voy a hacer eso pues deshabilitando los cuatro botones el botón de arriba abajo derecha izquierda y hacer que estén deshabilitados que no se puedan apretar bien cuando choque el coche con algo sea un edificio o sea el parking no voy a poder seguir moviéndolo y ahora quiero comprobar si ha chocado con el parking o no si es el parking con lo que ha chocado quiero que me aumente un punto luego voy a venir a la etiqueta de puntos y lo voy a aumentar en uno su texto y en el caso de que choque con un edificio lo que yo quiero cambiar es la imagen del coche voy a venir aquí a imagen del coche y una de sus propiedades es precisamente la imagen os recuerdo que la imagen del coche roto se llamaba coche 2.png pues eso es lo que tengo que poner aquí bien pues ya tengo programado lo que tiene que ocurrir cuando el coche choca con un edificio o bien llega al parking ahora bien se me ha quedado el coche parado porque tengo los cuatro botones deshabilitados necesito el botón de coche nuevo para volver a poner el coche en marcha vamos a programarlo también botón coche nuevo cuando hago clic lo primero que quiero hacer es llevarme el coche donde está me lo voy a llevar a su posición inicial observar como el coche aquí está en una posición 65 52 pues más o menos a esa posición lo podemos llevar a 50 más o menos ya he sacado el coche donde estaba y ahora lo que tengo que hacer es que se pueda mover con lo cual tengo que volver a habilitar los cuatro botones y para terminar ya sólo me queda volver a poner el coche la imagen del coche a la imagen original vamos a duplicar y la imagen original se llamaba coche.png pues con esto tendría ya mi aplicación tal y como os he enseñado al principio programada del todo ahora os invito a que le introduzcáis mejoras tanto en el diseño ponerlo bonito con los colores que os gusten como que le introduzcáis mejoras también en el código por ejemplo podéis añadir un botón para echar una partida nueva que además de hacer todo esto os ponga los puntos a cero y cualquier otra cosa que se os ocurra no 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 no